Damos las gracias a la directora de la escuela. A nuestros queridos profesores, aquí con su ejemplo y entrega, nos han recibido sus conocimientos. A nuestros padres, por el cariño y el apoyo que siempre nos brindan. Con pesar, hoy nos desprendemos de una parte de nuestra vida. Pero con mucha alegría, siempre la recordaremos. Estamos preparados para comenzar una nueva etapa. Sabemos que el inicio de un nuevo camino siempre es difícil. Y que a pesar de los obstáculos, contamos con su ayuda para salir siempre adelante. Siendo responsables, con mucho esfuerzo y entusiasmo. Y sobre todo, con amor. Quiero en esta oportunidad agradecer a Dios. Que nos ha conservado con vida, con sañón. Que nos dio inteligencia y nos ha guiado y cuidado hasta hoy. Gracias, gracias, gracias maestros, honorable personal y público en general. Que hoy nos acompañan, especialmente nuestros padres. Que gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, estamos aquí. Esta es la última ocasión en que estaremos juntos. A partir de mañana, cada quien tomará tres segundos. Nuevos senderos. Quiero invitados a que conservemos siempre este reto de pueblo. Compañeros de la generación 2006-2009, del Centro de Estudios Técnicos. Hasta siempre, hasta siempre, gracias. Ademas, sin dudas, definitivas, de la alumna Joana Ávila Cordillo. A través de los años, el Centro de Estudios Técnicos ha participado con gran éxito en las Olimpiadas del Conocimiento que organizan las diversas academias de ciencias de nuestro país. Además, el Concurso de Matemáticas Tierra del Mar, organizado por el Instituto Politécnico Nacional. En este año, vimos dos alumnos que llegaron a la clase nacional del Concurso de Matemáticas Tierra del Mar. Y también, dos alumnos que asistieron, ya en la clase nacional, al concurso nacional de pedagogía, llamadas Olimpiadas del Conocimiento, poniendo muy en ánimo el nombre de nuestra escuela. Y desde luego, también, de nuestro estado. Obteniendo la alumna Maritza Marbaso, un honroso cuarto lugar. Y el alumno, Gerardo Chávez Márdena, un tercer lugar y medalla de gozo. Les pido un aplauso para los dos jóvenes. Gracias. Pero desde luego, de estos momentos imposibles, por el reino de los conocimientos que la maestra Marielena Rodríguez Casarjón Pérez puso en la preparación de estos muchachos, la maestra Marielena Rodríguez. Gracias. Gracias. El prestigio de nuestro Colegio Superior de Agropecuario en el Estado de Guadalajara, dentro y fuera de él, en sus dos escuelas, sin duda ha sido imposible por el esfuerzo continuo que su personal ha hecho durante los 34 años de su existencia. Entrega el reconocimiento a nuestros maestros y trabajadores que con su esfuerzo han hecho de nuestro proyecto el mejor en el Estado. ¡Abo darles un aplauso a todos! Vamos a iniciar con los compañeros que llevan 20 años de trabajo y cumplidos en nuestro colegio. Les llevamos con un fuerte aplauso a Cantú Escamilla Tancicio. ¡Aplausos! También con 20 años de servicio, el compañero Galicia Nacional de Agropecuario. ¡Aplausos! 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 Ahora vamos con los compañeros que llevan 25 años de servicio. El compañero Pinto Gutiérrez José Luis. ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Gracias.